¿Cuál es el presente de las necesidades que hay en este sector? Es el lujo y el placer de poder formar parte de esto y gracias a un equipo maravilloso que nos ha acogido a nosotros como fundación, como proyecto para desarrollar, para nosotros es como nuestra hoja de ruta, somos una fundación que acaba de empezar, que somos tres personas, que no somos profesionales de esto, pero que tenemos muchísima ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien porque entendemos en primera persona las necesidades que pueda tener el ámbito en el que nos movemos como fundación. Y el que nos hayan escogido a nosotros, pues la verdad es que es un lujo, un lujo porque no es solo un proyecto, no es solo una tesis, para nosotros es un esquema de trabajo, o sea, es algo que se puede llevar a la práctica, que no se va a quedar en papel. Nuestra relación surgió un poco por colaboración entre fundaciones. Fundación 11, desde hace tiempo, nos apoya como fundación y nos ha ido ayudando. Entonces, bueno, pues a través de esto, de esta relación, fui conociendo a cada uno de los profesionales que han formado parte de este proyecto. Y bueno, nos lo propusieron y para nosotros fue, bueno, aparte de una sorpresa, un regalo maravilloso. Nuestra fundación empezó un poco por demanda, por necesidad, porque hay un vacío en el mundo de las familias en atención temprana. Cuando una familia es consciente de que tiene un problema, su niño o niña, en la primera fase de 0 a 5 años, lo que nos encontramos, y aquí ya no hablo como fundación, sino como madre, es que no tenemos guías. Los médicos, cada uno en su área, pues nos dice lo que hay, pero no tenemos un director de orquesta. Bueno, esto es una cosa que no es de sitios, esto es una necesidad global. Gente con necesidades especiales las hay en todas partes del mundo. Yo creo que el poder hacer esto y llevarlo vía online es el futuro, porque le permite a mucha gente poder acceder a estos conocimientos y a poderse desarrollar en diferentes áreas que quizás de otra manera, pues no podrían hacer. Gracias. 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 Gracias.